¡Suscríbete al canal! Sin más comenzamos, pasamos hace algunos años atrás donde vemos a una investigadora la cual está en Perú Ella está investigando con varias personas más sobre unas arañas, unas arañas que son muy poderosas Y que ella cree que podrían ser una cura para muchas enfermedades en el mundo Entonces vemos que ella junto a los demás investigadores están buscando a la araña que casi no se ha encontrado en ese lugar Entonces vemos que también le acompaña Ezequiel, el cual es el que está ahí para cuidarlos y que no les pase nada Es como el que sabe de la jungla Entonces vemos que ella termina encontrando a la araña Pero vemos que Ezequiel los termina traicionando, termina matando a dos de los investigadores Y cuando él le quiere quitar el frasco donde tiene la araña, la termina disparando Y así vemos que termina cayendo También nos damos cuenta que ella va a tener una hija Entonces él huye, pero aparecen los araña, que así se le llama a esa tribu En Perú ellos tienen poderes y ellos sí tienen a las arañas Entonces ellos con una araña ayudan a la investigadora a que dé a luz a su bebé Uno de ellos le dice que ella la llevarán lejos Pero que cuando sea el momento ella regresará para buscar más respuestas sobre todo ese lugar Entonces ellos lo mandan a Estados Unidos Donde en la actualidad vemos que casi ya es grande Y vemos que tiene como compañero a Ben Parker Ellos logran salvar la vida de una persona herida La cual estaba a punto de morir Nos damos cuenta que ella trabaja en un hospital junto a Ben Parker Vemos que ella tiene las fotos y los documentos que su madre tenía Luego en su trabajo al ayudar a un señor ella termina cayendo al agua Y vemos que empieza a tener visiones a la hora de caer al agua Empieza a recordar varias cosas que le pasaron en su vida Cuando lo logran despertar en ese momento algo cambia Y ella entonces empieza a ver fragmentos de lo que pasará en el futuro Ella empieza a pensar que está loca Pero ella se da cuenta de que a la hora de que tuvo una visión Vio morir al general O'Neill Ella vio como era atropellado Y después ella le dice que tiene un mal presentimiento A la hora de que ella regresa a la normalidad Ella le dice que no vaya pero él no le hace caso Y entonces a la hora de que se sube a su carro Él termina siendo chocado por otro carro y así muriendo Entonces ella rápidamente va a hacerse exámenes Pero la doctora le dice que todo está bien Y que solo debe de descansar y pasar más tiempo Y si luego ve que no pasa nada debe de ir con un psiquiatra Luego pasamos con ese Kel El cual vemos que tiene una visión Donde él es asesinado por tres mujeres Las tres están vestidas de araña Pero a la hora de que él se despierta A él le cuenta a la mujer que está con él Que él siempre tiene esas mismas pesadillas Que durante varios años lleva soñando lo mismo Entonces vemos que la mujer con la que él está Necesita una dosis de medicina Para que se pueda curar Ya que vemos que tiene como una enfermedad Algo que hace que no puedan correr bien la sangre en sus venas Y así él la agarra Y le pide la contraseña de un programa Ella asustada le termina dando la contraseña Pero él no le da la medicina Y termina muriendo Entonces Él va rápido con su asistente Y le dice como es el rostro de todas las mujeres Que él ve siempre en sus pesadillas Ya que durante varios años Que le va pasando eso Él termina sabiendo como es cada parte de ella Y los termina ilustrando Y a la hora de que les quita la máscara Los empieza a buscar en todo el mundo Con un programa que ellos tienen Entonces Ellos lo terminan encontrando Y se dan cuenta que se dirigen a un metro Donde las tres casualmente están en el mismo lugar Entonces Él Se dirige hacia el metro Y en ese lugar Él las va a intentar matar Antes de que tengan poderes Y lo terminen asesinando Casi llega hasta ese lugar Y a la hora de que se sienta al metro Empieza a tener visiones Ve que llegará un señor a asesinarla A las tres Las que están sentadas Por el lugar cerca de donde está ella Entonces Rápido les dice que se salgan Y Ya que están en grave peligro Entonces Una de ellas cree que las van a secuestrar Y le empieza a decir a la policía Y lo empiezan a perseguir Pero vemos Que en el techo Empieza a caminar una criatura Alguien que los empieza a atacar Vemos que ese es ese Que el que tiene poderes Y los empieza a golpear Termina Eh Matando a los policías Y las empieza a perseguir Pero Ellas afortunadamente Logran huir Tiran sus teléfonos Para que no las logren localizar Y entonces se presentan Ella que se llama Julia Tenemos a Mati Y tenemos a Anja Las cuales Las tres Son las de la visión Que tiene él Ya se dirigen Hacia un bosque Donde Las termina dejando Y les dice que no se vayan De ese lugar Ya que están en grave peligro Ellas no Confían tanto en ella Pero al final Terminan accediendo Entonces Ella les dice que se debe de ir Debe de buscar algo en su casa Entonces Ella rápidamente va a su casa Y busca los documentos De su mamá Y en todos esos documentos Se da cuenta De que los poderes Que le da la araña Es que puedan trepar Por las paredes Entonces Como ella también tenía Ese Tido en sus venas Intenta escalar una pared Pero vemos Que ella no puede hacer eso Pasamos Con ellas tres No le hacen caso Y terminan Yendo hasta un restaurante Aunque casi les había dicho Que no fueran a ese lugar Ellas lo hicieron Entonces Cuando están en ese lugar Un señor se da cuenta De que ellas aparecen En el diario Aparece que ellas Han sido secuestradas Por una persona A la hora de que Él llama a la policía Rápidamente Ese quien lo localiza Empieza a dirigir Hacia ese lugar Entonces Cuando él llega Hasta ese lugar Casi tiene una visión En la cual ve Que las termina Asesinando a las tres Entonces Toma una patrulla Y los empieza a perseguir Hasta encontrarlos Y justo cuando él está A punto de golpearlas Ella lo termina tirando Y así logran escapar Se terminan yendo Yendo hacia un hotel Donde pasará la noche Ella les dice Que deben de regresarse A su casa Donde los está Esperando a sus familias Y que sus familias Las va a proteger Pero ni una de ellas Quiere regresar Ya que No están sus familias En la ciudad Ellas le dicen Que se deben de quedar juntas Para que no les pase Nada malo Luego En la noche Ella vuelve a tener Otra visión Donde Ella sale de ese lugar Y las quiere dejar Pero Cuando está saliendo Encuentra a Ezequiel El cual Le dice Que ellas tres Lo matarán Pero él lo va a impedir Matándolas a todas Entonces Al despertar Ella les dice Que debe de viajar Hacia Perú A buscar respuestas Y que las va a dejar Con Ben y Mary Parker Y al viajar Llega hasta ese lugar Donde estaba su mamá Y encuentra A un señor El cual Le cuenta Todo lo que pasó Le cuenta Lo que le pasó A su madre Que estaba a punto De morir Pero con La picadura De la araña Le dio fuerza Para que pudiera Dar a luz A ella Entonces Ella Empieza a tener Otra visión Empieza a ver A su madre La cual viajó Hasta ese lugar Porque casi nacería Con una enfermedad Una enfermedad La cual Su mamá La quería curar Con la picadura O con el veneno De esa araña Quería fabricar Una medicina Para ella Pero a la hora De que ella encontró Eso La terminó Matando Ese quien Al final Si logró Curarla Pero lamentablemente Murió Entonces Ella se pone muy feliz A la hora De saber De que su mamá Se sacrificó Por ella Y que su mamá Nunca la abandonó Pasamos Con Mary Quien estaba a punto De tener a su bebé Entonces Ellos deben de salir De su casa Y dirigirse al hospital Pero cuando salen De su casa Una de las cámaras Las graba También Llega casi Pero cuando llega A la casa Ya no hay nadie Ya que ya salieron Entonces De nuevo Tiene una visión En la cual Ve que ese kill Va a matarlas A todos Entonces Las empiezan A perseguir De nuevo Cambian todos Los semáforos Para que todos Los carros Choquen Pero cuando Está a punto De atacarlos Ella termina Llegando Y lo choca Así logrando huir Entonces ellas Empiezan a correr Y entonces Se logran esconder Pero Él la sigue Persiguiendo Entonces ella Con sus visiones Le dice Que hacer Entonces Empiezan a poner Bengalas en todas Partes Para que explote Ese lugar Entonces así De poco en poco Lo empiezan a dañar Así pasamos A la batalla final La cual es muy mala Ya que vemos Que mucha de las escenas Está Muy mal diseñado Vemos que los efectos Son muy malos Y también Vemos que Ni una de las tres Hace nada Ya que Aunque ellas Deberían de tener poderes En esta película Nunca tienen poderes Ellas Simplemente Solo hacen Todo lo que Casi les dice Casi Les empieza a decir Todo lo que deben de hacer Ya que ella Tiene visiones Y a cada cierto tiempo Las empieza a tener Las empieza a controlar Y así No deja que Ni una de ellas muera Al terminar Vemos que Ese kill Llega enfrente de ella La golpea Pero justo Ella sabía Que en ese lugar Se iba a destruir todo Entonces al final Ese kill cae Y termina muriendo Siendo aplastado Por todo ese lugar Pero cuando Él cae También casi Es golpeada Y termina cayendo Hacia el agua Donde la logran Donde la logran salvar Afortunadamente Ella si logra vivir Luego la llevan Al hospital Donde Vemos que Ella ya logra Controlar sus poderes Y puede ver Lo que sucede En otros lados Y ve que Mary Si tuvo bien A su bebé Y también ve que Las tres Están junto a ella Así pasamos Varios días después Donde vemos Que ella Necesita unos lentes Para poder ver Pero les dice Que ella Está muy bien Y que Ahora tiene mejor visión Así terminando Con esta película Pero a ustedes Que les pareció Esta película Les pareció bueno O malo Ya que en esta Nunca vimos Que ellas pelearan De verdad Nunca tuvieron los poderes Sino que al final Solo nos dicen En lo que se van a convertir Pero eso será en el futuro Porque la araña Nunca les va a picar Así finalizando Esta película Subtitulado